Gaby, dime, mira, estamos dentro de la Arcana, ya sabéis que, bueno, durante este mes vamos a hacer Arcana, Arcana, Arcana y Arcana, el nuevo SUV deportivo que tiene la marca Renault, pero mirad lo que encontró. Verifique la presión de los neumáticos cada tres meses, a ser posible manteniéndolos en los niveles ecoautopista. ¿Eh? Otro. Conduzca a una velocidad constante y utilice el regulador de velocidad automático, control de crucero, más a menudo. De esta manera reducirá el consumo de energía. Ole, ole, nos da consejos para saber lo que hay. Bueno, hacer en cada momento. Bueno, la verdad que tiene todo lo que os podáis llegar a imaginar, está aquí. Podemos conectar nuestros teléfonos para escuchar nuestras músicas, para seguir nuestras... Bueno, todo lo que tenemos ahora con las app en nuestro móvil, lo podemos perfectamente ver aquí. Carga el teléfono por inducción. Quiero decir que colocamos el teléfono aquí, sin cable ni nada, y se carga. Bueno, todo lo que os podáis imaginar interiormente en un coche, está en el Arcana. Pero exteriormente la gente va a flipar. Sí, 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 sí. Va a flipar. Y los colores son... Bueno, hemos visto un rojo y en próximos programas vamos a ver otro color que a mí me vuelve loco. Bueno, tira, venga, arrea, acelera un poquito. Este es un verde tan sano o verde o azul. Sí, pero para mí me parece verde, macho. Bueno, yo lo que he leído. Bueno, que ya os enseñaremos. Ya os enseñaremos, exactamente. A currar. Venga. Huevada. Aquí tenemos una tal cantidad de huevos que te puedes pasar un cuarto de hora mirando a ver cuál eliges. Mira, pero sobre todo tenemos ya huevos ya cocidos de codorniz. O sea, al campo nos da el trabajo casi hecho. O sea, si queréis hacer unos pinchitos para el vermú de estos días que estamos en casita, que no salimos y demás, genial. Tenemos huevitos de gallinas camperas, huevitos de gallinas en libertad. O sea, que al campo cuida hasta el mínimo detalle de su género, su producto y, por supuesto, de vosotros también. Incluso habla una de producción controlada. Quiero decir que controla absolutamente todo sobre la producción de esos huevos, desde las gallinas, piensos, etc. Eso es, pues eso. Eso es cuidar de un poquito de nuestra salud. Eso es hablar con el ganadero y crear un ambiente tan bueno que las gallinas ponen estos productos de tan gran calidad. Bueno, nosotros vamos a coger unos huevos que lo que vamos a hacer, vamos a hacer un flan. Claro, un flan a mi estilo, que ventura esta de que no es un flan, pero bueno, ya verá ventura el resultado que va a haber con un flan, con unos huevos de tal calidad. ¿Qué flan vamos a hacer? Ojalá me caí en la boca. Ojalá. Bueno, eso ya sabes que eso está al final. Así que nosotros vamos a coger, vamos a elegir un huevito. Mira, claras de huevo, como también vamos a quitar las yemas por parte, porque va a ser un flan que va a llevar más yema que huevo, también tenemos claras. Vamos a hacer también una cosita con las claras, que si os gusta y no queréis quitar la clara del huevo, o sea, de la yema, y queréis hacer por parte las pastas, pues aquí tenéis claritas ya sueltas. Una receta muy fácil, muy sencilla, que os la vamos a enseñar dentro de un ratito. Así que, en nada, nos vemos, nos vamos a cocinar... Hoy cocinas tú. Hoy cocino yo. Hoy cocinas tú. Y él, que no se va a escapar. Eso vamos. Yo tampoco. Peturi. No, no para, no para. No puede parar. No para. Hola, muy buenas. Estoy con el vinito. ¿Qué tal estamos? Espero que estéis todos bien. Os aviso de antemano, ¿eh? Vamos a hacer un flan un poco raro. Un poco rarito. Dice Ventura que es un poco raro. Bueno, es un flan un poquito especial. No es un flan. Bueno, es un flan. No es el típico flan. Es otra especie de flan. No es flan. Es flanders. 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 Sí que te ha hecho huevo en flanders. Bueno, para lo cual tenemos 250 gramos de yemas con 180 de huevo entero. Está todo aquí mezclado. Tenemos 500 gramos de azúcar, del cual retiraremos un poquito de azúcar para hacer el caramelo. El azúcar lo pondremos con 200 de agua para hacer un jarabe, que lo añadiremos a la mezcla de las yemas y el huevo. Y luego pondremos a hervir un poquito de leche con un poquito de vainilla. Esto para el flan. Para la decoración tenemos las claras que nos han sobrado de las yemas. Vamos a hacer unas virutas. Una viruta que es una pasta dura, pero la vamos a envolver en almendra. Y para ello tenemos la azúcar glass, 200 gramos, 400 de harina y las claritas que nos han sobrado de las yemas. Vale, vamos a empezar con la azúcar. Y yo voy poniendo, si no te importa, voy a ir poniendo el horno. Así, le vamos ganando tiempo al... Para tenerlo precalentado. Eso es. Mira, 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 hola. ¿Ves? Pues que se me pone... Fíjate tú. Lo que te va a ti, lo que te va a ti. A ver. Calor por arriba y por abajo, veas, al lado. Esta no hay tutía de que se aguante, no se aguante ni ella. Vamos a ver, que lo pongo a 200 y luego ya lo bajaremos. A 200, sí. A 200 la vamos a cocer, que lo coceremos al baño María, ¿vale? Y... Vale, para hacerlo al baño María, simplemente una de las bandejas que tengamos... Con hondo. Que tenemos un poquito... Ahí va. Sí. Sartenazo, creo. Me va a nadar. Le echaremos un poquito de agua y colocaremos las flaneras encima. Eso es. ¿Vale? Eso es. Eso es. Venga. Vale. Para lo cual, vamos a poner también a hacer el jarabe. Hoy se va a poner contento a Delfast. Sí, porque vamos a gastar mucha luz, ¿no? Sí. Vamos a ir a darle... Vamos a dar candela a Delfast Energía y candela a la luz, que es lo que hay. Vale. El agüita lo ponemos... A ver, si no se sujeta esa, ¿eh? No, no. Te has dado cuenta. Esa es la potencia que tiene el cacharro este que nos puso Javier Cortés. Sí. Vale. Y echamos el azúcar para hacer el almíbar. Intenta adentro, ¿eh? Sí. Bueno, quitamos ahora rápido, no sea que... ¿Eh? Hagamos caramelo en... En el... Sí. Eso ha sido culpa de Alfredo. Porque me ha puesto... Me ha puesto... Anda, que has puesto azúcar tú también para hacer caramelo, ¿eh? Bien de caramelo. Bien de caramelo. Dame, por favor, la... ¿La qué? La campana, va ahí. Campana bat. Campana, campanitas al cielo. Tengo el dedo electrostático yo. ¿Cómo es eso electrostático? Es que no me enchufa. No te enchufa. Que no debo tener yo huella. Ah, vale, vale. Y pones las flaneritas para echarle el caramelo. Soy el novio de la muerte. Así que me pegó una tajada aquí. ¿El qué? Una perrilla que tiene mi sobrina y tiene los dientes súper afilados y es muy cariñosa. Claro, es tan cariñosa que ya ves. Os voy a dar la receta de un flan tradicional. Tradicional y normal. ¿Vale? Litro de leche, ingredientes. Litro de leche. Si queréis, con un poquito de canela, lo tuneamos un poquito esa leche. Ocho huevos enteros y entre 150 gramos o 200 gramos de azúcar, depende de lo que nos guste. Hervimos la leche con... Bueno, infusionamos la leche con la canela. Una vez que la tengamos... O vainilla. O vainilla, lo que queráis. Normalmente suelen tener casas más canela que vainilla. Que vainilla, sí. Lo sacamos del fuego. Una vez que la hayamos infusionado. Batimos bien las yemas. Hoy las yemas, los huevos, con el azúcar. Echamos esa leche encima de los huevos y el azúcar. Lo ponemos en los moldes con un caramelito como el que ha hecho Gaby. Espera, que voy a poner una cuchara. Toma. Y después lo ponemos al baño María aproximadamente. Son 45 minutos. Unos 200 grados. Ahí va que la estoy preparando. Que me la prepare usted. Mira. También, ¿sabes lo que hacemos nosotros en la pastelería? A veces, en vez de echarle caramelo, lo que hacemos es untar el molde con glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Que no vamos a tener ese dulzor del caramelo, porque hay gente que ese dulzor del caramelo no le gusta. Y nos va a quedar súper, súper brillante. Entonces, van a quedar unos flanes muy, muy brillantes. Y de sabor muy rico. Es la misma fórmula, o sea, para la fórmula que ha dicho Aventura, en vez de, pues si tenéis glucosa, podéis comprar glucosa. Y untar con un palito, untáis el molde. Y nada, y mientras que echamos esto, pues nada, que ahora enseguida volvemos, ¿vale? Y nada, y mientras que echamos esto, pues nada, que ahora enseguida volvemos. Bueno, vamos a calentar la leche con la vainilla. Como está un poquito sequita la vainilla, lo que vamos a hacer es infusionar ahí dentro y luego de así solo le sacamos la carne. ¿Vale? Ahora tenemos que batir. Vamos a batir, vamos a juntar. Eh, tenedorac o no. Batidorac, batidorac, totaloac. Bueno, esto ya. Aquí tenemos los huevitos con las yemas. ¡Firmes! Échame el almíbar. Tú miras, ¿eh? Hecha, hecha. La abuela que te esté viendo y que digas que a esto lo estás llamando flan. Pues otro tipo de flan, chico, que es que... ¿Qué te digo? Va a fliparlo. Claro, pero no va a ser siempre el mismo flan, el mismo flan, el mismo flan. ¿Flan es flan? Pues claro. Flan es flan. Hay flan chino, hay... Sí, del chino. Claro. Flan flanin. Flan flanin. Te podrás reír de todos esos... Yo me acuerdo de mi tía Ita, que hacía unas... Con las natillas esas de polvo, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. ¡Maja buen sos! ¿Cómo estaban esas natillas? Sí, 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 es cierto, es. Madre mía. Los domingos cuando estaba en Zaragoza me iba todos los días a comer a su casa. La verdad que esto es una especie de tocino de cielo, pero lo hemos rebajado un poco para que no sea tan dulzón de... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Aunque no iba a clara, es el tocino de cielo, que tampoco es un tocino de cielo. ¿Cómo que? No es un tocino de cielo, exactamente. Vamos a quitarle la... Ya la tenemos. También platilla. ¿Monín? 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 ¿Esto sí quieres monín? Monín como tú. Toma, caño. Vale. Ya tenemos. Bueno, ya tenemos por ahí que ya vemos... Pero bueno, nos ha salido ahí la... Ya nos ha salido, o sea que tampoco nos hace falta... Con vuestro permiso. Esta me la deja para mí, ¿vale? Luego me apañaré yo con ella. Sí, vale. Vale, y ahora no nos queda más que ya, que cuando empiece a hervir la leche, la añadimos y la echamos a las flaneras, ¿vale? Y ya lo ponemos con el horno ya precalentado, ya sabéis, al baño María y a cocer. 20 minutitos y listo. ¿How many? How many? 20. 20. 20 minutes. 20 minutes. Ok. Bye. Esto lo apartamos ya. Venga, échamelo ya. Chau, chau, chau. Chau, estaba tostando, ¿eh? Sí. Ya estaba en... Se te ha empañado, ¿eh? Sí, me ha empañado. Vale. Vale, y listo. Y ahora lo bueno sería tener una jarrita. A ver si nos la preparamos. Que la prepararás. Que la prepararé. Tenemos un cacito ahí de puta madre. Venga, va. Ahí, ahí, hablando. Venga, cinco euritos, ¿eh? De multa. Ah, pero es que está grabando. Hombre, claro. Ah, pues avísame, si es que es caro. Ay, me ha gustado porque como lleva un rato ya renegando, pues así. Es que eso es uno de los traidores. Le meten cinco euritos para la hucha. Para la hucha del programa. Va a pagar yo la cena, la va a pagar yo. Al final la va a pagar él porque no sé si lleva ya 40 pavos. O sea que... Qué barbaya. Genial. Cómo me las preparan. Cómo me las preparan. Cómo me encanta. Bueno, así despacito las llenamos todas. Las metemos, le echamos un poquito de agua y lo metemos al baño María, ¿vale? Eso es. Y dentro de un ratito ya volvemos ya con todo preparado simplemente para hacer la preparación. Sí, mira, ahora os voy a explicar en un segundito lo que voy a hacer. Voy a juntar las claras con el azúcar glas en un bol. Y una vez que haya juntado las claras con el bol, le voy a añadir la harina y la voy a revolver con la mano porque no quiero que se bata mucho, ¿vale? Y cuando volvamos ya estaremos ya para hacer unas tiritas y meterlas al horno. ¿Os parece bien? Pues venga, hasta ahora mismo. ¡Va, aventura! ¡Corre, corre, corre! Bueno, ya hemos hecho las tiritas como habéis visto bien antes y ahora lo único que vamos a hacer va a ser sacarlas de... ¿Esto lo vas a enrollar? Sí, vamos a hacer unos rizos. No. Así. Vamos a hacer un par de estos y tendríais unos... Ponen el suelo. Así. Vamos a hacer otro más. ¿Aventura? Este otro. Pega otro. Si tendríais unos tubitos, pues ahí los vais enrollando ahí y pues genial. Vamos a enrollar otro. Tened cuidado que quema un poco, ¿eh? Sí, levanta un poco, aventura. ¿Veis? El otro ya casi se ha quedado ya... Esto es una pasta que ahora está maleable, pero luego se queda súper dura, ¿eh? Y estos, pues bueno... ¿Y estos por qué no me los dejas enteritos a mí? Venga, vale. Para mí. Sí, sí, sí. Y estos también le podéis untar las puntas de chocolate con leche, negro, como queráis. Y mientras que recogemos esto, ahora mismo volvemos, ¿vale? En cuanto estén los flanes. Pero lo vamos a ir para el restaurante. Vale, perfecto. Me gusta la idea. Media hora llevo esperando a Gaby que venga de enfriar. Oye, oye, oye. Buenas... Escúchame una cosa que te iba a decir y mira, ya están enfriaditos y ya lo tenemos aquí. Los... Qué bonito. Las virutas. Qué bonito. Te ha quedado, ¿no? Sí. Esto, pues según van saliendo del horno, ya sabéis, las tiritas que habéis visto que hemos hecho, pues nada más salir del horno hay que ir quitándolas. Se pueden quitar bastante bien del papel sulfurado y enroscarlas. Nosotros hemos cogido el rodillo. Si cogéis algo más finito podéis hacerlo también. Lo que sí os digo, es mejor de hacerlo entre dos o entre tres porque enseguida se quedan frías y ya se parten. Sobre todo si son bastante largas. Si son cortitas, pues bueno, pues le haces media vuelta, que es lo que es lo dado para comer en pequeñito. Para ser de pueblo no te ha salido mal, ¿eh? Pues ya te digo, ¿eh? Ya. Y luego de comer están muy ricas también, ¿eh? Y los flanes, pues bueno, pues eso, pues es un flan. Tocino de cielo. Es un tocino de cielo aflanado. Vamos a decirlo así. Bien, bien, bien. Me gusta más. Me gusta más. Otra clase diferente de flan. Si lo vais a ver, no tiene esos ojos que tiene el flan, pero tiene una suavidad que la verdad que es digna de probar. Y si el tocino de cielo es bueno, esto, para que no le guste tanto el dulzor de tocino, mucho mejor. Con tu permiso, ¿eh? Con su permiso. Coge una cucharilla. Mejor. Mejor. Es que tengo mucha curiosidad. ¿Eh? Porque hemos estado riñendo todo el día. Todo el rato. Todo el rato. Gaby, me tengo que meter la lengua en el... Está bueno. Impresionante. Pues bueno. El resultado, ya lo veis, es espectacular. Siempre sale mucho más caro que el flan normal. Pero bueno. Pero no es un flan, ¿eh? Pero no es un flan. Es un tocino de cielo aflanado. La textura es impresionante. Este para mí. Vamos a emplatar uno. Y ya os digo, ya si le pondríais también un poquito de glucosa. Ah, ¿eh? Pero glucosa en las casas, ya sabes, Gaby. Sí, es más complicado. Vale. Así. Y ahora... ¿Te quito esto? Sí. Le vamos a poner... Ese se lo vamos a poner. Que no se lo ponga. Es que ya está muy bonito como lo has dejado. Venga, vale. Hostia. Tú lo que quieres es comértelo. Si no lo conociera, conociese. Me lo voy a poner aquí. Para mí. Vale. No tienes que... Así. Tal y como lo habías dejado, lo habías dejado de maravilla. De maravilla. Así. Perfecto y correcto. Y Ventura, mira, te voy a enseñar una cosita que te he traído. Una cosita que te quiero enseñar, que te quiero dar para ver. Que es la nueva caza de los calagurris. Hostia. Que la vamos a abrir. Bueno, pues para enseñarle a nuestros clientes, que ya la tenemos... Y amigos. Bueno, tiene su tirita. Y haters, que también tenemos algún hater. Hombre, claro. Y ya lo que hemos hecho ha sido embolsarlos. Hostia. Vale. Macho. Entonces ya viene en dos paquetes de seis y así la durabilidad del producto es mucho mayor. Entonces ya vamos a empezar a servirla ya, pues como nos lo estaban pidiendo en muchos sitios. Bueno, pero nos vamos a meter solamente en tienditas gourmet, ¿vale? Solo delicatesen, pero sí que nos vamos a ir por toda la Rioja. Así que dentro de poco, que me decís en Semana Santa que por qué no vendíamos. Pues bueno, pues ya los tenemos aquí y genial. Gracias, Ventura. Muy bien. Y nada, pues... Que habrá que despedirse. Habrá que despedirse. Habrá que despedirse. Así que... Venga, tú a la izquierda y yo a la derecha. O tú a la derecha y yo a la izquierda. Como usted quiera. Me la sopla. Pues... Eh... Que se quieran mucho. Eso es. Y que nosotros nos queremos también. También. Vale. Un, dos, tres... ¡Riau, riau! ¡Flan de yema con virutas almendradas! Ingredientes 250 gramos de yemas 150 gramos de huevo entero 500 gramos de azúcar 200 mililitros de agua 200 mililitros de leche 200 gramos de azúcar 200 gramos de harina Las claras sobrantes Y almendras picadas Elaboración Ponemos 150 gramos de azúcar en una sartén para hacer caramelo En un cazo ponemos el agua y echamos el resto del azúcar para hacer un almíbar Repartimos el caramelo entre los moldes individuales para los flanes Batimos los huevos con las yemas y vamos incorporando el almíbar poco a poco sin parar de batir Llevamos a ebullición la leche con la vainilla y la incorporamos poco a poco a la mezcla de huevos y almíbar Llenamos los moldes y los ponemos en una bandeja de horno Los hacemos en el horno a 200 grados con agua en la bandeja para que se hagan al baño María Mezclamos las claras de huevo con el azúcar glas y después echamos la harina y mezclamos para hacer las virutas Con una manga pastelera hacemos tiras de masa sobre el papel de horno y las cubrimos con almendra picada Las metemos al horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos para que se hagan Sacamos del horno las virutas y les damos forma en caliente Y ya podemos emplatar como vemos en la imagen ¡Y listo para comer! ¡Llegando! ¡Adiós! Gracias.